... ... ... Estamos llegando a la parte final y quién diría o imaginaría que hace cuatro años o cinco años atrás que llegaría este momento ya lo hicieron, ya bailaron pero lo hicieron en la ciudad de Buenos Aires un momento de gran emoción y por supuesto ahora, ahora se va a dar aquí, de local con todos sus afectos, como son ustedes y como apertura de la parte final del show la presentación del dúo integrado por Amani, Sarén y Mejira, madre e hija juntas y eso se merece el más cálido aplauso ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte ese aplauso para ellas! ¡Ama Isabel y Mejira! ¡Madre e hija! Ya habían bailado una vez Pero bueno, ahora lo hicieron en casa ¿Cómo? A ver por favor, no te retires Allí quédate en el escenario Porque hay una sorpresita también para ti Claro que sí Claro que sí, como lo han tenido en moda Bueno, ¿cómo te sentiste? A ver, ven ¿Cómo te sentiste bailando con mami? Casi lloró como diciendo ¡Qué emoción! Vení, vení, vení Venga, profe Bueno, a ver Las dejo solitas Tomá el ritmo por decir lo que quieras Bueno Te agradezco ¡No voy a llorar! No Te agradezco mucho que al fin Cuando creciste Se dice, voy a dar un poco conmigo Me da mucha emoción Alguien me preguntó qué sentí una vez al bailar con ella Porque dice que todavía no quiere bailar con nosotras Le damos vergüenza A ella ya no Y yo dije que era la sensación más parecida a cuando nacieron mis hijas Porque volver a vivir eso Estar feliz Es muy difícil No sé si se dieron cuenta de todas las veces que nos equivocamos Porque realmente es muy emocionante este momento Y a mí me cuesta mucho concentrarme cuando la veo bailar conmigo Nada, perdón por las equivocaciones Y... Este momento Es uno de los momentos maravillosos de que quedan Y te quiero entregar el diploma con el nombre que habías elegido Cuando decidiste bailar conmigo Es Medina Bueno, ahora se acabaron los momentos Soloso A bailar A disfrutar lo que queda del show Que es bastante lindo Y... Gracias por seguir estando ahí Por seguir quedándose Cada vez que están No tengo miedo de ver que no haya nadie Gracias Renovamos un aplauso para ambas Muchísimas gracias por lo que entregaron Y este va a ser un recuerdo que va a quedar Para siempre Cuando vayan Y vean el video Y vean esto Tan lindo que ha pasado hoy En este año Yo solamente acompañar a la hija Terminó bailando así de esta manera Impresionante Bueno Pasamos de la emoción a otra emoción Sí Porque en esta noche de música Danzas y emociones Que nos entrega Levántate y danza Y para Definir de la mejor manera Quien sale a escena ahora Tomamos prestadas unas palabras Que Rosana Coria Amanizarén Le dedicó en otro lugar Y en lo siguiente Tratando de disfrutar cada momento Comprendiendo que es parte del aprendizaje Caerse Levantarse Y volver a intentarlo Gracias por alentarme siempre A mi familia A mis amigos A vos Que luchaste por sacarme de la cueva En que yo misma me había metido Cada vez Más contenta y segura De haber hecho lo correcto Cuando decidí elegir Tu escuela Como un complemento Para lo que yo creía saber Para tomar clases de training Que después se convirtieron En un compromiso conmigo misma Con la intención Seria De aprender De superar barreras De creer que todo se puede Por eso Gracias Un gracias Muy pero muy Pero muy grande Profe Aisha Por eso ahora El aplauso Grande Para esta gran Bagnarilla Artista y profesora Que es Aisha Dance Directora de la escuela Aisha Dance Y su versión de Paladín 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 Capes ¡Gracias! 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 ¡Ese aplauso! A Yalanz, directora de la Escuela A Yalanz, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar presente en esta jornada. Ahora, ante todos ustedes, señoras y señores, se viene la categoría infantil de la Escuela Amanizarán. Y Yalani, tervaque infantil, aquí, en este escenario. Mientras se acomodan las pequeñas para danzar en una coreografía especial que han preparado para esta jornada. Finalizando el año 2014, levántate y danza mientras más se acomodan las tropes. A ver, están preciosas, ¿eh? Cuando diga nuestro director musical, dice ¡Vamos! 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 La siguiente teoregrafía... Señoras y señores... Siguen las alumnas de la escuela Amani Sabert... Y ahora, el baile tefalá, que es todo, levántate y danza. Vamos con otra sonista que nos va a delencar con danza oriental. Y la recibimos con un fuerte aplauso. Más fuerte, por favor. Muy bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Continuamos, ¿qué les parece? Otra vez nos vamos con la música Brasil a través de la danza de Scola Tu Danzas o un paella del profesor Fabián Ibáñez Señoras y señores los recibimos, vamos con un fuerte aplauso nos van a dejar un pedazo de la fotografía ¡Mata la canoa! ¿Cuántos chicos? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La gente se perdió de la pelea corta Y con la venta de la mitad Y se mete al río, se arroba Por el que te bailó La gente se pida sin la puta boca De cabeza voló Y se mete al río, se arroba Se levanta la caloa, la caloa Por el que te bailó La caloa, la caloa, la caloa 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 Eso fuera, no huele y la ¡Vamos! ¡Vamos! El gimnasio físico y formas Bien, vales, ilusión, dance De la profesora Fabiana Cáceres Con la última lágrima Mix Jazz ¡Vamos, papi! De un sitio profundo, te trataste yo La última lágrima, por tu carajo Lo que no puede, nunca será Cierra tu seguida, deja de llorar Abre tus ojos, que ya estaré en el sol Abre tu alma, que llegue el amor Y a cualquiera, a la profundidad Que no encontrarás tu emoción La gloria fue el hueso, de una marcha mujer Que no hace nozar, y empezaste a perder Para mí los amigos, que no mataron No, 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 no desapareció Muy lentamente se desenredó Cate el aranjo de tu canción No sé si fue en magia un canto de calor Algo bueno para tu corazón No sé si fue en magia un canto de calor No sé si fue en magia un canto de calor No sé si fue en magia un canto de calor No sé si fue en magia un canto de calor ¡O por tu vida! Gracias por ver el video